Nos abro aquí si queréis, eh. No, no le falta para él. Costru limpio. Solo hay una melu. Y hasta dinero. Dale, dale, solamente, ve. Hay uno en costru, hay uno en costru. Y ahí tienen mira, eh, mirando para nosotros. Seguido, seguido, seguido. Te dan rojas, te dan rojas. Te dan rojas. Lántala. Vale. Rojas. C4. Ahí va a hacer dos. Me he quedado sin balas. Ahí en rojas. Mira, time. Defusando, 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 defusando. No, me mata la otra. No sé dónde ha salido esa. No le doy con el wallbang ahí. Yo no sé dónde salió la Valkyrie esa, tío. La mira estaba en pana. Ah, qué susto. Entiendo que los del respawn esos serán roamers. Ahora cuando termine de abrir, dronea. No sé si hay otro más. Te voy a quitar la cámara, Sora. Arriba, arriba, Sora. Está bajando. Ayuda, ayuda, ayuda. Puse a uno por túnel. Están más solo que la Valkyrie. No puede, están en túnel. Ya, voy, voy, voy. Hay otro más, hay otro más loot. Joder. Está la hacha abierta, eh. Van escaleras de main, uno. Baja, 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 Elvana. Está ahí, está ahí. Está ahí, ahí, ahí. No, le está persiguiendo. Un in-tunnel tienes, eh. Vale. Tío, cómo podemos estar fallando estos ataques. Que aquí sí que nos van a soplar puntos si perdemos, eh. No, ahí está la vea. Tuner. Tendrías que aprovechar que el de túnel está entrando. Claro, voy a drone a ver. Mira el de Churge, porque el de túnel lo tenemos nosotros. El problema es que tienes que comerte a ese pavo, ¿vale? Está rotando a cajas. Está cerca de cajas, pero no sé dónde. Cerca de cajas, David. ¿No importa? Ahí está. Esa flash se quedó corta. Falta un poco de organización. Yo es que hago todo a mi lado, tío. En plan, no voy a estar yo, la raya y tal. Pedro. Lo ha pasado. La puerta de la cocina. Tú para arriba. Tú esponeas, haces dos cosas y para arriba. Sí, alguien debería coger la de arriba. Está el Jager ya. Se la juega por arriba. Por arriba. Uno dentro ya. Marcado. ¿Muerto? Me han roto el maestro. Me han roto un maestro. Muerto el Ace. Calle yo el escudo dentro. Ivana adentro. Ivana adentro también. ¿No? Está plantando detrás del escudo. Bueno. Esta posse es imposible. O sea, ¿qué cojan? Esta posse es imposible. No sé dónde está la otra persona. Lo oigo en el segundo maestro que está roto. En B. En cuadrado de garaje puede ser. Sí, sí. Vale. Está detrás del escudo. Sí. Ya. Si podéis romperlo. Lo puedo romper. Déjalo, déjalo. Si de ahí no se puede mover. Está encerrado. Hombre, si te lo rompe y... O lo va a hacer así. Está encerrado. Dios. Es que encima con silenciador para... Para que no se empañen ni siquiera de dónde le caen las balas. Puto maestro. Es que si no, no puedo quemar. Voy a intentar quemar. Ya, ya. Lo podríamos quemar con la... Mira, es que se pueden hacer tantas cosas en este punto. Ventana ya, eh. Estoy a mala suerte hoy, tío. Ventana. Oh, tengo sedax. Sedax en CCTV. Ah, de 4. No, me mata IQ. IQ en rojas. Pero el sedax lo tienes en CCTV, gente. No, güey. La IQ en rojas. IQ construcción. Repilla eso. Me he matado más. Muerto. Va, eh, Maverick. Vale, uno construcción y la iba a no ser. En la calle. Se ha electrificado. Vale, pues ya está. ¡Esto la mira! ¡Coño, está la puta mira! ¡Se ha electrificado en la mira! Está en baño. ¿Dentro? Sí, sí, sí. Sí, sí. La dentro la bomba. Pero tiene sedax. Igual no tiene. Ya por ti, eh. Vale, ya está. ¿Dónde está? Déjenme jugar, Wolf. Toda sin balas. Ah. Cierto hueco. No ha salido el impact trick. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mei, mei, 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 mei! Ya en main dentro. ¿Ele? Ah, en cocina. ¿Va a entrar a bar? ¿Monti? Sin el escudo desplegado. Está pum. Ahí está. David, va a batir. Te lo comes, Sora. Te lo comes. Vamos, David, vamos. ¿Qué antes de que suba el otro gilipollas? Voy. ¿Qué antes de que suba el otro gilipollas? Se lo oye por el mismo... Ah, no, es tú. ¡Plantando! Está plantando. Está plantando. No, no piques, no piques. Bueno, eso sí. Está en church. Ahí. Vamos. Qué buena, chicos. No le quemo, no. Está dentro de costru. Y otro con dinero. No, le he quemo a medias. No, no, esto es una mierda. Lo voy a vender. No, no me va dando mal en CFT, güey. En pique a las. Dos en costru. Tío, yo, yo, herida y fringida. ¡Bitch, glitch! En Rapper, con el tejado. Es un escudo. Creo que es un blitz, eh. Creo que es un blitz. Va demasiado rápido para ser un Monty, eh. Va a entrar por ventana de costru. Sí, va. Viene para el costru. Si es un blitz, lo voy a intentar dejar pasar, eh. Si juegas escondido... Sí, sí. No, no. Es Monty, es Monty. Está sin el escudo. Tiene el escudo quitado. Está piqueando, sí. Sí. Está droneando. Está droneando. Dronea, dronea. No dronex. No, fucker, fucker. Tiro otro drone. Tiro los dos drones. Está piqueando. Despacito, despacito. ¿Alemania está abierto? ¿Por qué pineáis en rojo? Gracias. No. No, Alemania está abierto. Está abierto. ¿Puedo ir por ahí? No, no. Ah, vale. No tiene balas. No tiene balas. Ah, se ha ido para atrás, se ha ido para atrás. Se ha ido para atrás, se ha ido para atrás. Vuelve. Bueno. Uf, chaval. En rojo con la Valkyria. Somos cinco cabezones. Los clashes de dos, tú. Están potentes, eh. Abre cuatro otros. Mira el drone, rápido. Dale, dale, dale. Si no había nadie. Hay uno en el ping, eh. ¿Qué coño? No hay uno. Eh, mató. Se está droneando, se está droneando. Voy a la mira, eh. Me matan. Está la otra mira, pero ¿qué hace ahí? Está la otra mira, ¿veis? Muerto, muerto, muerto. Vale. Garaje. Garaje y mira. Tengo la mira. Garaje, garaje, garaje. Tengo la mira. Tenemos la mira. Fanta, fanta. Zora, ¿qué hemos dicho antes? Zora, Zora. Zora. Zora le da igual todo. Ya está intentando matarle. ¡Suéltame la correo! ¡Suéltame la puta correo! ¡Ay, no! Bueno, eso te lo compro. Eso te lo compro. Pon una Claymore, David, por si lo que sea, ¿sabes? Que a veces una Claymore gana la partida. Garaje, ¿no? Seguramente no. Main, 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 main. Go true, go true, go true, go true. ¿Qué main? Go true, go true. ¿Por dónde la mira, tío? Este pavo se le ha ido la olla. Por dónde está la mira, tío. Bueno, deja de trolear. Tira a gufo, tira a gufo. Ya, no veo nada, tío. ¿Vais dejarlo, tío? ¿Está en full blast? Estos tejados, tío, no estoy... Han tejado todos. ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío?